Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Toyota del WEC porque Toyota se disculpa con Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastián Buemi por la estrategia y bueno, desde la marca japonesa me admitieron que cometieron un error y se disculpa y se disculparon con su con sus tres pilotos del auto número 8 ya antes mencionados y bueno, como sabemos, recordemos que el auto de seguridad en pista, con el auto de seguridad en pista Toyota decidió que el auto número 7 entrase una vuelta antes que el de dorsal 8 y benefició así de esa manera al auto del inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el cordobés José María Pechito López y bueno, la carrera Shanghai, bueno, fue protagonizada por una intensa lluvia y la prueba estuvo parada más de una hora, esta situación condicionó la situación estratégica a varios equipos como fue el caso de la nipona Toyota y bueno, aunque la marca japonesa tuvo un nuevo doblete, un error estratégico hizo que el modelo TS 050 Hybrid de los ya mencionados, el español Fernando Alonso, el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sebastián Buemi perdieran el liderato de la carrera a favor del automóvil hermano y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao Y bueno, la carrera, chao